Tres meses de planificación, la Junta de Educación de Musten ha finalizado un plan de inmersión de capital para proporcionar a los estudiantes de escuelas instalaciones actualizadas y más oportunidades académicas. Los miembros de la Junta de Educación votaron el lunes por la noche para llamar por una propuesta en las elecciones del próximo año para un bono para los residentes de Musten. El costo total del programa de inversiones asciende a 180 millones de dólares para los propietarios de una vivienda de 100 mil dólares. El plan costaría probablemente un dólar con 83 centavos al mes en impuestos adicionales sobre la propiedad. Nos hemos quedado sin aulas en nuestras escuelas primarias y este bono proporcionará una nueva escuela primaria y aulas en nuestra escuela preparatoria.